yis o fruta chicos 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 que que pasa venid al patio mirad lo que he preparado mirad lo que he preparado aqui teneis los portales de los juegos pero sabes que pasa que todos estos juegos tienen algo en el comun el que que tienen que en todos ellos se puede jugar a minecraft dentro de el si te lo prometo dentro de roblo dentro de garrion mod dentro de boulder dentro de fortnite de golfing de left for dead y de grand chef auto se puede jugar a minecraft dentro de ellos chavales si alguno sabe algun juego mas donde se pueda jugar a minecraft que lo deje en los comentarios pero bueno vamos a empezar por el primero que es roblox por fortnite no fortnite nuevo vamos a empezar por roblox que esto le gusta mucho a la gente vamos vamos estamos en roblox chicos no 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 timba estamos en minecraft no lo ves pero minecraft roblox mira tu aspecto mira el mio es verdad me ha crecido una barriga chico no te ves el ombligo ahora yo no me veo los pies no tengo pies que si tienes si tengo yo no lo veo tienes que hacer una casa ah bueno claro antes de que salga de noche vale 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 rompe madera rompe madera rompe madera esta lloviendo chava en serio en serio se ha puesto a llover que mala suerte tenemos corre no 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 vamos a excavar vamos a excavar vamos a una cueva vamos a una cueva para abajo corre buena 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 haz un pico haz un pico tenis necesitamos una torcha bueno toma te doy una mesa de crafteo por si quieres craftear vale espera pues le doy aquí mira me va a hacer un piquito hazte lo hazte lo dos muy aburridos minutos mas tarde me voy a hacer un pico de de piedra venga no veo nada no veo nada que encontre el carbón tres horas después pero donde estas hacer y donde estas que no te veo estoy detras ah jajajaja mira lo que he encontrado hola como te has encontrado esto estaba en el herrero del pueblo se lo he robado chavandao y porque no has cogido antorcha que no se ve nada no que se hace de noche se hace de noche no que necesitamos antorcha pero porque estoy calvo le doy a la e estoy calvo miralo en serio hola antorcha venga vale 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 vamos a picar 82 km después hola como pica este de rapido 17 y 2 17 y 2 no la luz perdon la luz la luz hola que es eso esto es hierro es oro es oro es oro es oro es oro no hay hierro 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 es full iron canteon eres un canteon oro esto si que es oro oro y hierro no hay hierro no hay hierro no hay hierro aquí hay crabón aquí hay crabón ojo ojo hay crabón crabón no soy de carbón venga un beso hay mas hierro mas hierro pero que te has dejado diamantes hola diamantes 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 tenemos diamantes diamantes tenemos diamantes 2 gado por de un poco no te lo quiero pero de un poco que no me lo quedo un poco 3 pero que no me lo quedo diagaselo pa mouths de ojo q digo y esto aquí la guerra de aj daw me cago c d mam pay perk pag Si te iba a dar los diamantes igual Bueno, venga, vamos a garris mode Lo vamos a probando, venga, a ver el minecraft En garris mode Vamos, vamos Que chulo Que haces ahí Que está la cámara aquí Que haces ahí arriba Me he quedado pido con victor Que apretado, estábamos en ese portal Ya veo ya, has visto que chulo Como esta minecraft De minecraft Oye, que hay armas y todo en este mundo de minecraft Si, hay armas, hay agua ¡Devante! ¡Hay diamantes! ¿Dónde? Aquí Habéis traído el pico, habéis traído el pico, pícalo Pícalo, míralo, míralo Vale, vale, lo pillo, mira, 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 lo tengo Lo tengo, para mí Aquí hay más, yo me llevo este Oye, habéis visto abajo a la izquierda A mí me pone inocente A mí también me pone inocente Es que alguno de vosotros dos es traidor Es Víctor Es Víctor Es Víctor Muchísimas gracias Bueno, bueno, separaros, separaros Separaros un poquito Y bueno, yo me fío de vosotros Así que me voy por aquí Uy, esta no me gusta Me gusta más Esta Voy a picar diamante, eh, Timba Si, pues pícalo Si, yo también voy a picar diamante Uy, 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 eso suena, eso suena muy raro, eh Eso suena muy raro Si, la verdad que si Esa voz de Azenis Es cuando le toca ser traidor, eh Azenis Si, es que soy traidor Si, si, si ¿Dónde está visto? ¿Dónde está visto? Nos juntamos, nos juntamos los dos Estoy aquí en Murcia Yo estoy en el faro, sube, Pablo En el faro, vale, vale, vale Nos juntamos los dos Que seguro que es Azenis ¿Dónde estás? Que no soy yo, uy Aquí en el faro Vale, vale, vale Vamos aquí Mira, aquí hay diamante encima Lo van a cerrar en el faro, Pablo Eh, pícalo, pícalo Pícalo, pícalo ¡Pila el diamante! ¡Jajaja! ¿Quién es TAMAAA? ¡TAMAAA! 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 ¡HALLO TAMBAAA! ¡HALLO TAMBA! ¡HALLO TAMBA! ¡HALLO TAMBA, HALLO TAMBA! ¡HALLO TAMBA, HALLO TAMBA! ¡HALLO TAMBA! ¡HALLO TAMBA ASTAMIA! ¡HALLO TAMBA! Para este juego, así que... Pero, ¿cómo que soy muy pequeño? Sí, entra dentro Y ya, mando con que salga, porfa Que no hemos jugado con él Estamos guerreros de verdad, Xenix ¡Mondingas! ¿Qué? ¡Mondingas! ¡Vete a jugar a Modern Land! ¡Vete a jugar a Modern Land, Mondongo! Que lo tenemos preparado aquí Que tú eres fuerte, tú eres un monstruo, tú eres grande Eres poderoso ¡Ya estáis mamadísimos! Pero, espera, vais a dejar a Xenix ahí solo Pero, papo, que mala gente ¿Me quedas tú? ¿Me quedas tú? Bueno, vale Sí, me quedo con él No vamos, no voy yo solos Venga, me voy Una, dos y tres ¡Para adentro! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Qué era eso? ¡Un túnel! ¡El túnel del cielo! ¡Uf! ¡Mondingas! ¡Mondingas! ¡Aaah! ¡Que llego! ¡Uuu! ¡Hola! ¡Ay! ¡Madre mía, te ha gustado! ¡Qué guapo estás, eh! Está más guapo que la realidad No tienes tanta boca ¿Eh? ¡Pobre cosita fea! ¡Serás gracioso! ¿Eh? Eres un gracioso, me parece a mí ¡Vente, que estamos aquí en Motherland Y te voy a llevar a un sitio Donde aparece Minecraft! ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Mira, mira, vente ¡Vente, vente, vente! ¡Corre, corre, sígueme! ¡72 horas más tarde! Ya estamos llegando Ya estamos al lado ¡Estamos cerquita! ¡Mira, mira, mira! ¿Te suenan esas rocas de aquí? ¿Te suenan estas piedras? ¿Cuáles? ¡Hola! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Te suenan de algo o no? ¡No, eh! ¡Hombre! Mira, pues si le pegamos Topedazos ¿Vale? Esto es puro Minecraft ¡Puro Minecraft! Vamos a entrar aquí dentro A ver qué hay A ver qué nos espera aquí dentro En esta cueva De Minecraft Bueno, esto no es tan Minecraft Pero, sin embargo, aquí tenemos Piedra de Minecraft también Que se topetea Se topetea y se pega Y carbón, ¿eh? Mira, tenemos carbón también Carbón de Minecraft Llegamos aquí A ver qué tenemos dentro de la cueva ¡No! 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 ¡Me ha tocado! ¡Ten cuidado! ¡Me cago en la leche! ¡Que hay creeper! ¡Hay creeper! ¡Me he quedado 74 de vida, eh! ¡Me he quedado 74 de vida! ¡Ten mucho cuidado! Hay que estar al loro ¡Ten mucho cuidado con la cueva! ¡Pero no me habías avisar que había! ¡Que sale! ¡Que sale creeper! ¡Sale creeper! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Que te revienta! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Que vienen un montón! ¡Vienen un montón! ¡Está... ¡Está lleno! ¡Que bien está hecho, eh! ¡Oh, no! ¡Onda boca ha muerto! ¡Me ha apetado! ¡No, yo también! Lo que van a ver, se lo aseguro, no van a poder olvidar ¡No! ¡Y hay un creeper gigante ahí! ¡Espera, espera, espera! ¡A ver si lo puedo matar! ¡Lo puedo matar! ¡Ehhh! ¡No! ¡Ven aquí creeper! ¡Asqueroso! ¡Que lo mato! ¡Quiero viviiiir! ¡Quiero viviiiir! ¡Vale, vale, vale, he vivido, he vivido! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No puedo, no puedo! ¡Oh, no! ¡Que pedazo de creeper! ¡No! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Que pedazo de creepazo! ¡Que tu gordo, eh! Tu grande Todavía no sabemos que animal es ¡Si, si! ¡Lo he visto de cerca! ¡Me ha reventado en la cara! Lo siento, no te he podido salvar Ja, claro, ahora se lo cuentas a otro Anda, entra para adentro, que tu eres muy malo Llama a esto, a ver si quieres jugar al Fortnite o algo Voy, anda, voy Mira, tira para adentro ¡Víctor! ¡A Zenish! ¿Qué pasa, papu? Aquí, que soy un paquete al Fortnite Así que salid vosotros ¡Venga, voy, voy! ¡Siguiente portal! ¡Vamos, vamos, Vector! ¡Al Fortnite! Oye, ¿y a Zenish? ¿O no está? Eh... Se ha quedado, estaba comiendo pescaditos Yo que sé ¿En serio? Está aquí, que no para de comer ¡A Zenish! ¡Fora! ¡Venga! ¡A Zenish! ¡Escucha! ¡Que vamos a jugar al Fortnite! ¡Ah! 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 ¡Fornite! ¡Hoy he dicho Fortnite! ¡Sí! ¡Fornite! ¡A Zenish! ¡Fornite! ¡Pero, ¿dónde vas? ¡Ya se ha metido! ¡Ya se ha metido! ¡Ya se ha metido! ¡Venga, voy yo también! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Estamos en Fortnite! ¡Ay, chiii! ¡Mira un creeper! ¡Lee las reglas! ¡Lee las! ¡Las estoy leyendo! ¡Lee las reglas! ¡Las reglas las pongo yo! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Mira! ¡Es Minecraft! ¡Minecraft en Fortnite! ¡Míralo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Hay un monstruo! ¡Hay monstruos! ¡Hay zombies! ¡Hay zombies ahí! ¡Dos mil años más tarde! ¡Pero, chavales! ¿Dónde estáis? ¡Que estoy solo! ¡Venís pa' acá! ¡Ah! ¿Eh? ¿Y? ¿Y? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien que habéis llegado! ¡Menos mal! ¡Gracias, chicos! ¡Deseos son órdenes! ¡Mmm! Hay que nacer así. No te puedes convertir, ¿sabes? ¡Bueno! ¡Escuchad! Lo que tenemos que hacer aquí es coger esas bolas que hay ahí arriba. ¿Ves? Estas bolas hay que recuperarlas todas las que hay para poder salir de esta dimensión. ¡Me parece correcto! ¡Yo no quiero salir! ¡Timpa! ¿Cómo que no quieres salir? Toma, mira, la primera bola para mí. Vale. ¡Ah! ¡Cuidado con el zombi! ¡Vamos, va! ¡Cuidado con el zombi! ¡Que estáis todavía! ¡Hay zombis! ¡Ay, de verdad! ¡Mátalos! ¡Muertos! ¡Ah! ¡Picasos! ¡Eh! ¡Otra bola! ¡Otra bola! ¡Tenemos dos! ¡Son pokeballs! ¡Eh! ¡Una torta! ¡No! ¡Este está pirao! ¡Está loco! ¡No! ¡No te sientes! ¡No te sientes! A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Grafteo! ¡Ponete! ¡Hola! ¡Una mesa de crafteo! ¡Una mesa de crafteo! ¡Una mesa de crafteo! ¡Está chulísimo, eh! ¡Está chulísimo, eh! ¡Mira, aquí nos lo dan gratis! ¡Muchas gracias por darnos el gratis! ¡Aquí son ojos de Ender! ¡Vale! ¡Ah! ¿Son ojos de Ender? ¡Claro! ¡Claro! ¡Hay que conseguir 12! ¡12 ojos, Timba! ¡Ah! ¿Y otro y cómo se coge? ¡Por el otro lado, por el otro lado! ¿Por el otro lado, tú crees? ¡No lo creo! ¡Uy, sí! Sí, ya ves, eh! Creo que está un poco... ...bugueado este, ¿no? ¡Mira! Y aquí tenemos las localizaciones de los ojos! 82 kilómetros después ¡Hay que picar por abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a encontrar eso! ¡Hay que hay carbón! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Esto es carbón! ¡Carbón! ¡Eh, no me piques! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No te pones en medio! ¡No te pones en medio! ¡Pero por qué te pones en medio, tonto! ¡Ah! ¡Timba! ¿Qué? ¡Mira, baja! ¡Que he caído en la cueva! ¿Ha caído en la cueva? ¿Está aquí? ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Deja a los zombies! Estoy intentando... Estoy intentando comunicarme con ellos Pues mira, yo me comunico... ¡Mira cómo me comunico yo! ¡Mira cómo me comunico yo! ¡Mira cómo me comunico yo con los zombies! ¡Pero que esto es matarlos! ¡Pobrecillos! ¡Hombre! ¡Que son malos! ¡Son mala gente! ¡Eh! ¡Timba, Timba, Timba! ¿Qué? ¡Mira que abajo hay un agujero! ¡Que nos lleva a la minishaft! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Por aquí! ¡Hola! ¡Bien! ¡En la minishaft había uno! ¡Había un ojo! ¡Sí! ¡Verdad, verdad! ¿Dónde está? ¿Dónde está el ojo? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira, Timba! ¡Aquí hay un ojo y aquí hay un cofre! ¡Ah! ¡Mira! ¡El ojo de la maisha! ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! ¡Eh! ¡Eh! ¡He encontrado aquí algo! ¡Una puerta de hierro! ¡Hala, chaval! ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Este es donde está el portal de led? ¡Aaah! ¡Este es la Stronghold! ¡Sí! ¿Hay portal de hierro? ¡La Stronghold! ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡La he encontrado! ¡La he encontrado! ¡La pokeball! Vale, vale, vale Necesitamos la del Stronghold Necesitamos la del Nether, ¿no? ¡Aaah! Pues creo que ya he encontrado el Nether ¡Ja, ja, ja! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Oye, pues... ¡Nos hemos quedado aquí! ¡Nos hemos quedado aquí! ¡Me cago en tu prima! ¡Sí! ¡Pues ahora! ¡Aquí encontré otro! ¡Buena tiemba! ¡Encontra otro! ¡Esto es la Belrock! ¡Esto es la Belrock! ¡16 días ya no es de paranoia más tarde! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está el Nether! ¡Vale, vale! ¡Ese es el que no hemos pillado! ¡Ese es el que no hemos cogido! ¿No lo habíais ido al Nether? ¡Al Nether todavía no hemos ido! ¡Vamos, vamos al Nether! ¡Oh! ¡HOLO! 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 ¡Mira! ¡Un gas! ¡Ostras! ¡Un gas! ¡Eeeh! 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 ¡Vale, vale! ¡Hay que encontrar el ojo de Ender! Hay que subir arriba y ver como subimos. ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Claro! ¡Por donde, Aceri? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Mira! ¡Vale, vale, vale! ¡Por aquí! ¡Antes me ha dejado ahí! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Súper salto! ¡Súper salto! ¡Hemos llegado! ¡Salta, salta, salta! ¡Uh, uh, uh! ¡No me he caído! ¡Me he caído por el agujero! ¡Dire más rápido! ¡Que aquí está el ojo rápido! ¡Eh! ¡Estoy! ¡Vale, vale! ¡Míralo, está aquí! ¡El ojo de Ender! ¡Lo tenemos! ¡Míralo, papu! ¡Lo tenemos todo! ¡Vale, chicos! ¡Ya tenemos todo, creo! ¡A ver si se ha desbloqueado dentro de la mesa de crafteo! ¡Vamos a ver! ¡Mira, sí, sí! ¡Está desbloqueado! ¡Ojo de Ender, desbloqueate! ¡Es que lo he hecho yo! ¡Le he cantado! ¡Ah! ¡Le estabas cantando para desbloquearlo! ¡Claro! 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 ¡Lo mismo no había que coger todos antes, ¿sabes? De este! ¡No! ¡Vale! ¡Pues entonces ya podemos escapar! ¡Claro! ¡Ya podemos escapar! ¿Dónde está el Stronghold? ¡Pues abajo del todo! ¡Tres horas después! ¡Vale! ¡Este es el Stronghold, creo, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es el laberinto! ¡Ya ha tenido el Stronghold! ¡Vale! ¡Hay que encontrar el portal! ¡Hay que encontrar el portal! ¡Por aquí abajo! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Por aquí? ¡Sí, sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Podemos salir! ¡Podemos salir del Fortnite! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Madre mía! ¡Fortnite! ¡Menos mal que hemos vuelto! ¡Volverde el Pidre ha sido! ¡Sí! ¡Es muy difícil! ¡Bueno! ¡El que toca ahora es Golfit! ¡Que también hay Minecraft en Golfit! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Madre mía! ¡Ya estamos cayendo! ¡Ya estamos cayendo! ¡Ya estamos cayendo! ¡Ya estamos cayendo! ¡Que haya agua! ¡Que haya agua! ¡Que haya agua! ¡Es agua! ¡Es un diamante! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Es que somos pelotas! ¡Claro! ¡Mira el tamaño de esas bolas! ¡Pues mira! ¡Minecraft! ¡Minecraft en Golfit! ¡Madre mía! ¡Es increíble! ¡Vamos a llegar al hoyo de Minecraft! ¡Vamos a llegar al hoyo de Minecraft! ¡Va a ser yo el primero! ¡Siii! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estáis! ¡Estáis el hoyo! ¡Ya vamos a llegar! ¡Mira! 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 ¡Aperate! ¡Te ayudo! ¡No! ¡Me cago en tu primo! ¡No! ¡No! ¡Que te ayudo yo! ¡Ahí os quedáis! ¡Que te ayudo yo un poquito más! ¡Te ayudo yo! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Cara huevo! ¡Bueno! ¡Pues yo me voy a ver como es el mundo! ¡Adiós! 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 ¡Me mejor me voy al hoyo! ¡Yo también! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Uaaaaaah! ¡Uaaaaaah! ¡Hala! ¡Chaval! ¡Pues si que se me ha hecho un corto el golfit! ¡Se me ha hecho un corto! ¡Se me ha hecho un corto! ¡Pues lo has metido a la primera! ¡Mira! ¡Jajajaja! ¡Entre mis he ganado yo! ¡He ganado yo! ¡Siii! ¡La primera es que ganas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos al LeFordera, chicos! ¡Que nos toque el siguiente! ¡Venga! ¡Vamooos! ¡Po adentro! ¡Ugh! ¡Madre mía! ¡Está lloviendo y todo! ¡No! ¿Sabéis qué pasa, Timba? ¿Qué? ¡El LeFordera hay zombis! ¡No! ¡Zombis no! ¡Mira! 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 ¡Pobrecito! ¡Trolero! ¡Pobrecito! ¡Hay que protegerlo! ¡Hay que protegerlo! ¡Se lo coben los zombis! ¡Se lo coben los zombis! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenemos que ir a por todos los zombis que hay por aquí! ¡Hay que protegerlo! ¡Uuu! ¡Todos los que hay! ¡Madre mía! ¡Cuidado! 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 ¡Tenéis mucho cuidado! ¡Dale! ¡Dale con el pico! ¡Que solo tienes tu pico! ¡Cuidado! ¡Que lo tengo yo! ¡Pues es la leche esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mata que no veas esto! ¡Vale! 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 ¡Le mato! ¡Le quito la cabeza! ¡Pero que hay muchos zombis! ¡Yo no sé por qué estamos aquí! ¡En este juego! ¡Este juego da mucho miedo! ¡Tengo miedo en este momento! ¡Sigue! ¡Sigue matando! ¡Sigue matando, chicos! ¡Tenemos que llegar al otro lado! ¡Tenemos que llegar al otro lado del parque! ¡Me he quedado sin balas! ¡Me he quedado sin balas! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Madre mía! ¡Me están llenando de sangre! ¡Me están llenando de sangre! ¡A ver si me van a petar algo! ¡Griper! ¡Ayy! ¡Qué asco! ¡Cuidado a Zenith cuidado! ¡Cuidado a Zenith! ¡Me muero! ¡No antes mueras! ¡A Zenith! ¡A Zenith! ¡Que se lo llevan! ¡Que se lo llevan! ¡Un Enderman! ¡Un Enderman! ¡Un Enderman! ¡BiMA! ¡Me come! ¡Tengo que matar al Enderman! ¡Se encuentra! ¡Se encuentra! ¡No a Zenith! ¡No a Zenith! ¡A Zenith! que te pasao me cago en todo no veo nada no veo nada estoy muriendo yo tambien timba no yo te ayudo yo te ayudo tranquilo eh no me he quedado solo nooo y ahora que todo esto es para mi nooo a mi tambien me secuestran me secuestran nooo madre mia yo aqui no quiero volver yo aqui no quiero volver a ese juego madre mia lo siento chicos que no se deja morir que esto no nos ha salvado aqueroso si los zombies no se me culpa tampoco sabes si claro si yo no quiero ir a ningun juego mas me quedo aqui eso te iba a decir porque ahora toca el gta 5 y aqui si que es peligroso yo si que quiero timba tu si que quieres venga vamos para adentro tu y yo mano a mano codo a codo de cualquier forma de cualquier modo adentro toma ya el gta miralo y tengo un pico de minecraft en la mano enserio te lo prometo que guapo estoy miralo frankie con un pico en la mano de minecraft eh pero donde estas tu que no te veo no donde estas tu estoy en la playa y tu yo estoy en la carretera en medio de la carretera me ha dejado el portal ala 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 mira 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 le mete un picazo a este toma picazo toma pico en tu cara ala ala que me pega que me pega que me pega joder que mierda adiós, pero ven a buscarme adiós voy 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 me estan persiguiendo la policia se me han puesto las estrellas por robar la moto si 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 mira ve un cerdo de minecraft a lo lejos yo tambien spider cerdo spider cerdo hace lo que un spider cerdo hace va a la playa miralo como mola que pedazo de cerdo viste donde estas ahorita vemos que onda aqui timba no te veo al otro lado a tu derecha a tu derecha ya te veo en ese del traje claro me he puesto guapo para la ocasión vale voy 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 no tienes un pico de estos mira como mola si lo tengo mira timba si lo tienes mira que si tengo chaval hombre como mola chaval minecraft gta 5 esto es increible vale vale vamos a la isla vamos a ver que hay me estoy poniendo muy nervioso madre mía pero que pedazo de lancha que tiene jajajajajajajajaja Lo he atravesado, lo he atravesado los bloques de arena Está bien Lo he atravesado Chaval, que locura Que se armen los pinches chingadasas Madre mía, se me han subido Cuatro estrellas de repente Por llegar hasta la isla Sí, 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 ten mucho cuidado Me han pillado, Timba Yo no he sido, yo no he sido el del picazo Te lo prometo No, quién ha tenido la idea de venir hasta la isla Tiene que ser prohibida o algo O sea, la dimensión Puede ser, puede ser la isla prohibida de Minecraft Voy a picar el cerdo, chaval No, 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 no Mira lo que viene por ahí Mira lo que viene por ahí, el helicópteros ¡No! ¡No hay un helicóptero en el cerdo! ¡Escóndete! ¡Uy, que vienen! ¡Uy, que vienen! ¡Uy, uy, uy! Así no puedo entrar, el cerdo está muy, estoy muy gordo ¡Pues pícalo! ¿No pico? ¿Pico el cerdo? ¡Toma! ¡Ah! ¡No, no cago! ¡Toma! ¡Hala, que te he dado a ti en la cabeza! ¡Lo siento! ¿Y este señor? ¿Este señor quién es? ¿Quién es? ¿Quién ha habido un señor aquí? ¡No, no, no! ¡Es de la policía! ¡Ah! ¡Pip, pum! ¡Pum! ¡Se han subido cinco estrellas! ¡Pictos! 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 ¡Pictos!